Este próximo viernes 6 de octubre, es con el IMEI, aún quedan lugares, invitamos a la población de aquí de nuestro municipio que quiera participar en la feria. En la feria de pasaportes lo que hacen es que el gobierno del estado los lleva a Monterrey, al consulado, previamente hay que mandar los documentos, es decir, hay que mandar el acta de nacimiento, el seguro social, las actas de los padres, alguna identificación de los padres, todo en copias, lo validan y ya el día que vayan al consulado nada más ahí van al procedimiento protocolario, revisan sus documentos y ya se realiza el pago del pasaporte ahí en el consulado y pues el pasaporte se lo mandan en días posteriores por paquetería. Esta feria de pasaportes, todas las anteriores han tenido muchísimo éxito, no tiene costo, lo único que se paga es lo que se paga en el consulado, que es el derecho, se le llama tarifa de presentación de pasaporte americano, el costo de la paquetería, es decir, que tienen que comprar un sobre de paquetería para que les envíen el pasaporte hasta aquí, hasta el Río Verde, y pues del transporte, si hay un costo de recuperación del transporte, pero es mínimo, o sea, estamos hablando de que son 1.350 pesos por persona. ¿Por ir y venir a Monterrey? Ir y venir a Monterrey. Gracias.